Unidades móviles para la Policía Metropolitana de Cartagena serían entregadas por la Administración Distrital para reforzar la seguridad en algunos barrios. Son ocho CAI móviles que vienen con buena tecnología para apoyar todo el Plan Nacional de Cuadrantes que se está ejecutando aquí en la ciudad de Cartagena. El direccionamiento es para ubicarlos en la zona donde se viene presentando buena alteración del orden público, reforzando todo el tema también de movilidad que ya se entregaron, que fueron las motos que se entregaron para la policía. Diligencias de denuncias y atención policial al ciudadano son las características importantes de estos CAIs móviles que además responderán al llamado urgente de las comunidades. Pueden estar ubicados todos en zonas donde se viene presentando alteración del orden público. Cuando ya se genere un clima más favorable se estarán desplazando a otros sectores que lo estén ameritando. El proyecto deberá pasar una etapa de licitación y posterior fabricación para verlos rodar en la ciudad. Un proceso ahorita de designación de los recursos, ya designados los recursos se vienen y se tienen que iniciar los procesos de contratación que se estarían demorando aproximadamente entre dos meses y un tiempo de construcción de los CAI, porque ustedes saben que son carros que son desarrollados por pedidos, entonces se tiene un tiempo prudencial. Esperemos que nosotros en diciembre podamos tener esos vehículos en la ciudad de Cartagena. Dotados de cámaras de seguridad y computadores, esperan los vehículos apoyen en diligencias de registro y control de situaciones de desórdenes públicos en la ciudad heroica.